La campaña comenzó este viernes, pero se extenderá durante todo el día desde sábado 30 de enero. Brindarle apoyo a estudiantes necesitados con útiles escolares es el gran objetivo. Usted puede donar de 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Tenemos un proyecto para entrar a clases, sabemos que es una incertidumbre por lo del COVID, si va a ser presencial o va a ser virtual, pero de todo modo los niños necesitan de sus útiles para poder realizar sus trabajos. Entonces estamos con la dinámica aquí en el supermercado Copeagri Central, recolectando lo que son cuadernos, tijeras, lápices de color, lápiz de escribir, borrador y gomas. En el Club Activo 2030 de Pérez Celedón piden el apoyo de las personas. Por lo menos la gente que viene a comprar, aprovechar que compran y comprar ahí un cuaderno o lo que ellos quieran donar, ¿verdad? Y tenemos una mesita donde están las compañeras y estamos ahí algunos para recolectar. Y si usted tiene la casa cuadernos, entonces puede traerlos y nos los deja a nosotras ahí o después en Motoyost. Para más información se puede comunicar al teléfono 71487264. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!